esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Valles con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comentes que le des like a todos nuestros videos pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar de la verdadera y única Jairo Valles con ustedes miren muchas cosas pasando alfa y rochi viral señores en todo el país ellos se encontraban el día de ayer grabando el video de los pobres y los ricos creo que si no me equivoco eso sale right now fácilmente cuando usted esté viendo este video ya eso está en el aire me enviaron la canción anoche la gente me ha pedido que dé mi opinión acerca de la canción que qué me parece la canción pero yo soy de los que digo que eso es subjetivo en sentido de que si se pega una canción o no la canción está bien dura rochi señores a pesar de que tiene una participación corta porque la canción es del alfa a pesar de que tiene una participación corta porque la canción es del alfa rompió en la madre rompió en la mamacita y hay otra canción señores aparte de esa que es para el álbum de rochi para el álbum de rochi hay otra canción con el alfa el jefe la gente ya ustedes saben pero la gente tiene una predisposición con el alfa no sé por qué la gente no termina de reconocer que el alfa el jefe ha marcado un precedente a nivel internacional la gente no reconoce eso la gente no se la da al alfa señores por más que el alfa ha demostrado por más que el alfa ha hecho muchísimas cosas no se la dan no se la dan y siempre buscan algo negativo para sacárselo en cara como por ejemplo el dinero que tiró mucha gente está criticando eso que él no debió tirar ese dinero que eso no se vio ético entre otras cosas pero la canción yo les dije a ustedes que me mandaron la canción me enviaron la canción yo la escuché la canción como le dije señores a mí me gustó o sea yo pensé que iba a ser un tollo quizás por ciertas cosas pero el público al final es quien manda cuando la canción se filtró ya la canción ya me imagino que muchos de ustedes la han escuchado ya porque la canción anda rodando por todos los grupos de whatsapp por todo lo vaina está rodando ya los musicólogos la tienen que es una estrategia que se ha usado eso no es fortuito eso lo mandan a filtrar de anoche a las 11 tenga a que hora me lo mandan a mí déjame ver a que hora me mandan eso para yo más o menos decirle que lo que a que hora me mandan eso eso me lo mandaron a mí a las 11 de la noche y ya de una vez estaba rodando por todos lados miren estuvo bien que Rochi grabara con el alfa el jefe porque he visto mucha gente queriendo sacar conclusiones de que a quien le conviene más esta colaboración que sea Rochi o que sea el alfa que el alfa le va a zarar y que la carrera a Rochi que Rochi se dejó de que es poner la cadena que cuando el alfa le pone la cadena un tigre de una vez se cae que si el alfa grabó con un agente de una vez se cae miren esta canción nos la van a meter eso es lo principal por boca ojo y nariz oigan esto señores al punto que nos van a dar tan duro con la canción que a usted al final le va a terminar gustando eso es lo primero le va a terminar gustando la canción porque para nadie es un secreto que aquí hay un monopolio a nivel de que sentido los DJ parte de los DJ corren con el alfa Rochi tiene otro coro de DJ también Santiago que está detrás del proyecto tiene los mecanismos y sabe cómo darle también papaya para que esa vaina se pegue o sea son tremendamente brillantes que hay ahí que van a hacer todo lo posible para que esa canción se pegue tienen ese reto ellos porque la barra está alta la barra está alta mucha gente predispuesta mucha gente entonces que van a querer ellos miren tengan para demostrarles de que sí de que al final ellos pegaron la canción de que al final ellos ganaron y por ahí María se va por eso estoy diciendo y eso sin contar el top de promo la para 0-1 entre otras cosas o sea hay muchas vertientes aquí señores hay muchas vertientes y y como les dije yo no puedo decirte de que no de que la canción se va a pedir en Saturno no 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 porque al final con todos esos mecanismos que ellos hagan todo eso ese trabajo que hay que hacer independientemente de eso el público no le gustó si a la gente no le gustó anyway porque hemos visto muchas canciones de que duran canciones de que duran y al final no se pegan y como hemos visto canciones que tú dices tú la escuchas y este es tollo y le da y le paso por el lado mira y cuando viene a ver la canción te rebota que te den la madre señores la canción te rebota que te den la madre hemos visto muchísimas canciones pero al final se está debatiendo que quien gana si el alfa o Rochi con esta colaboración y se está debatiendo eso como mucha gente dice que el alfa no esté en su mejor momento que el alfa no está sonando y mucha gente dice que el alfa yo no creo que sea el alfa que gane tampoco creo que sea Rochi que gane con esta colaboración a final de año del año 2022 se estaba vislumbrando o sea y se vislumbra aún todavía de que será el año del trap del trap latino porque se están dando varias cosas casi yo le he visto un ejemplo mensías en anuel vienen con un trap durísimo viene un álbum detrás de anuel viene se podría decir que viene un álbum detrás de Bad Bunny el conejo malo o sea hay mucho trap en camino el adio creo que viene cuando trabaja o sea hay muchas cosas que se vislumbra que sería el gran año del trap pero como les dije aquí gana el dembow no gana ni Rochi ni gana tampoco el alfa aquí gana el dembow porque gana el dembow una colaboración que se hace justo en el momento indicado o sea no esperaron que ninguno de los dos esté diga cuando ya nadie porque aquí estamos impuestos los colegas los artistas están impuestos a colaborar cuando a nadie le importa esa colaboración y ahí están los ejemplos que sobran los ejemplos sobran señores ahí están de sobra y un ejemplo a Moisés le decía yo ayer que porque porque Moisés fue lo vi en twitter con con esa pregunta que a quién le conviene que a quién gana que esto yo le decía no gana el dembow gana el dembow señores por esto esto y esto que eso le da fuerza eso envía un mensaje contundente de unión eso envía un gran rafagazo de que digan miren esto es lo que hay esto es lo que hay al final señores para que estén claros señores para que estén claros no no que digas señores el dembow se lleva aquí la la batuta la batuta por lo que ya yo le he explicado por lo que le acabo de explicar y solamente que queda esperar a ver si la canción será un éxito que yo aún duro de que sí y yo voy a apostar y seguiré apostando a que la canción sea un éxito de que la canción de los frutos porque al final eso fortalece eso fortalece al género señores eso fortalece al género y usted ahí lo está viendo que eso al final fortalece al género dembow señores como les dije hay tres tigres duros que no escatiman a la hora de invertir tres tigres que no le tiembla el pulso en meterle y promoción y que vaya o sea esa canción está difícil de que falle está difícil de que no se pegue esa canción así que anote la fecha esto es Jairo comenta Jairo